Pideme para hoy todo lo que tú quieras Si me lo pides tú de aquí a las estrellas La invitación de honor para que seas mi reina Es solo para hoy Porque yo solo soy alma viajera Y qué sé yo, qué sé, qué voy a hacer mañana Y qué sé yo, qué haré si el corazón me engaña Un protamundo soy como cualquier canción Y qué sé yo, qué sé, qué voy a hacer mañana Y qué sé yo, qué haré si el corazón me engaña Y qué sé yo, qué sé, qué voy a hacer mañana ¿Hay alguien ahí? ¿Qué hacemos? ¿Lo enfrento? No seas ridículo, las cosas se pondrían peor para mí ¿Qué estás haciendo? A ver si le chunto A ver si le chunto Ahora puedo irme ¿Cuándo me ubitas de nuevo a tu jardín? Siempre voy a pasar de mi hija Chao, te llamo mañana ¿Qué pasa que se demora tanto, hombre? Dígame, don Sergio Anda alguien en el jardín ¿Hola? ¿Y de dónde vienes tú? De la casa de Jack y Fox Me vinieron a dejar Me tengo la terraza porque se me quedaron las llaves Algo raro pasa allá atrás Es conveniente que llamemos a los carabineros No hagas el ridículo ¡Piérate que he parado hoy como tonto! ¡Anda a ver, pues, hombre! Sí, don Sergio ¿Cómo va? Hola ¿Y tú estás resonándola? No Soy de tonta Y es mucho peor Oye, me acabo de salvar de una No te puedes imaginar Mejor te digo al tiro Lo que quería decirte en elante El viejo Roseló casi me pilló Con las manos en la masa ¿Tú estabas con Patricia? En el jardín Y el viejo casi nos pilla ¡Qué increíble! A pesar que más de alguna vez Le pudo que haber pasado Exactamente lo mismo a Gonzalo Oye, tú estás definitivamente tonta ¿No puedes hablar de nada Sin sacar al famoso Gonzalo? La mamá lo echó de la casa Lo echó Dijo que no quería que siguiera pobleando conmigo ¿Sabes lo que me dijo Fernanda? Gonzalo dijo que se quería casar conmigo Eso prueba que Gonzalo me quiere ¿Te das cuenta? Y que es Patricia la que lo está fregando Y dale La verdad, Pablo Yo no te había querido contar nada Pero yo oía a Gonzalo y a Patricia dándose un beso dentro del auto de Gonzalo En la puerta de la casa de esa fresca Los vi ¿Los viste? Sí, con mis propios ojos ¿A los dos besándose? Sí, besándose Sí, por eso venía con Gonzalo Lo que pasa es que Después me di cuenta de él Que lo quiero tanto Lo quiero tanto, tanto, tanto Que soy capaz de perdonarle cualquier cosa Siempre y cuando no se siga viendo con Patricia ¿Está claro? No, no, pero es que Pero es que esto no puede ser Yo acabo de venir de la casa de Patricia La estuve besando La beso cuando quiero Es que Patricia no puede estar jugando así conmigo ¡Es absurdo! Pablo Trata de entenderlo Es verdad No quería decírtelo, pero es verdad Esa niña está loca Patricia está completamente loca Es por culpa de su padre Patricia es una No es que no puede ser otra cosa Patricia está mal Toda esa gente está mal Toda esa familia está mal ¡Papá! ¡Aló! Pero ¿cómo se le ocurre llamar a esta hora, hombre? Vea lo mismo la hora que sea Llame a su hija Ya, cretino ¿Con quién crees tú que estás hablando? Mire, llame a su hija Tengo que hablar con Patricia Patricia ya está acostada Mire, llame a esa O voy a irle y voy a botar la puerta para abajo, ¿oyó? Delincuente Haz la prueba Tengo que hablar con Patricia Sé muy bien que eres Pablo Cabral Y esto no va a quedar así ¡Aló! 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 ¡Imbécil! ¡Es imbécil! ¡Es estúpida! ¡Málmate! Te juro que no sé lo que le pasa a esta niña Es una estúpida y una loca ¡Implícate, Pablo! Matías ¿Qué tal? Oye, ¿cómo llegaste? ¿Y qué tal Nueva York? Bueno, así las cosas, más o menos ¿Y Lena? Así, así Oye, Matías ¿Qué tal si nos juntamos y almorzamos? Sí, conversamos algo Quique sigue tan estupenda como siempre Tan agradable Bueno, ella está retirada y... Mira, no le gustan las entrevistas Está bien Oye, si la llamas, dile que eres amigo mío Espera, te doy el teléfono de la peluquería Patricia ¿Me podrías decir qué fue lo que pasó aquí anoche Que tu padre se acostó hecho una furia? Creía que había un ladrón En el jardín ¡Pero es absurdo! Yo lo escuché gritar A mí no me gritó Ah Entonces debe ser por lo del dinero ¿Qué dinero? Tu padre Me pidió prestado Una fuerte suma de dinero Linda, Patricia ¿Por qué no pensamos seriamente en viajar? Buenos días Hola, Belaida Hola Pero qué cara, Dios mío Juana de Arco San Francisco de Asís Pobrecito ¿Qué me dices a mí? Yo no he abierto la boca Pero anoche como gritabas ¿Y qué quieres? ¿Que nos pongamos a bailar de puro gusto? No, pero yo creo que enfrenten a Gonzalo y a Patricia Como es debido, nada más ¿Y cómo es eso? Con serenidad Con la misma serenidad con que tú enfrentas a Esteban Señora Kiki La espera el señor Matías Urrejola Ah, sí Es un periodista de Paula Si hablé con él temprano en la mañana Ay, ¿y le va a hacer una entrevista? Ay, Lourdes Dile que pase, niña Sí, al tiro Por favor, adelante Gracias ¿Cómo le va, señor Urrejola? Encantado de conocerla, señora Kiki Permiso Tome asiento Gracias ¿Quiere un café? Por favor Hablé esta mañana con Esteban Greb Para pedirle su teléfono Él me ha hablado de usted hace algún tiempo ¿Ah, sí? Me contaba que tuvo la fortuna de conocer a la legendaria Kiki Blanche No sé si suena algo mal decir legendaria Me suena un poco exagerado Gracias Legendaria es La Marlene Dietrich Greta Garbo Judy Garland Esas mujeres son legendarias También existen las leyendas nacionales Pero yo no me considero una de ellas No es lo que piensan en mi revista ¿Usted quiere una entrevista? Eh, no solo una entrevista Le cuento Estamos realizando un número Dedicado a los años 50 La nostalgia, usted sabe Y hemos pensado en algunas figuras Grandes figuras de los años 50 En distintos campos ¿Y cómo olvidarnos de Kiki Blanche? No solo queremos la mejor entrevista Que le hayan hecho nunca Sino también Kiki Blanche en su casa Kiki Blanche en la moda Todo Hay un pequeño problema, señor Urrejola Yo no sé si se lo habrán dicho Pero hace muchos años Que yo no doy entrevistas Sí, me lo dijeron Pero Por eso estoy aquí Bueno No quisiera que usted perdiera su tiempo Esto es diferente, señora Kiki Es como un homenaje Bueno Si no me gustan las entrevistas Menos me van a gustar los homenajes Bueno Sería una gran publicidad para su peluquería Mi peluquería no necesita publicidad Dígame ¿Qué tengo que hacer para que usted me diga que sí? Mire, Matías ¿Puedo llamarlo por su nombre? Es lo único que quería Yo no quiero parecer antipática Ni pedante Pero ¿sabe lo que realmente me pasa? Yo pienso que la imagen de Kiki Blanche, la vedette Se pulverizó Ya no existe La gente joven No tiene idea de quién soy yo En este mundo donde triunfan las Madonas Michael Jackson, los Rambos En la calle Huérfanos Recién terminaron de demoler el teatro ópera Y a nadie le importó nada Pero por eso mismo Es que yo no quiero ser un mito Un mito sin vida Que ya no existe Está muy equivocada, Kiki Existe una gran cantidad de personas que no la han olvidado Yo mismo Yo nunca la vi sobre un escenario Pero me moría de ganas de conocerla Usted Usted simboliza El romanticismo Toda la vitalidad de una época bohemia Ese Santiago que ya no recuperaremos Es muy lindo irle a decir eso Kiki Blanche revela su misterio ¿Qué tal suena eso, ah? Lo dije sin pensarlo Por decir un título o algo así Casi se murió O sea que Kiki Blanche tiene un misterio, ¿eh? Oye, Matías Todo el mundo tiene un misterio Y con mayor razón ella Que es una figura tan importante, ¿no? A lo mejor estuvo casada con un príncipe europeo O un famoso Playboy Típico de los años 50 ¿Qué sabes tú que la conoces un poco más? Poco o nada, oye Terminé con Milena ¿Qué? Terminaste con Milena Pero si la última vez que te vi Antes de viajar tú me dijiste que estaba pero enamoradísimo de ella Bueno, se terminó todo La verdad es que no sé si fue para peor o para mejor Seguro que fue para peor Tú me decías que ella era fantástica E hice si parece a su madre Estuve a punto de casarme con ella ¿Y qué pasó? Otro misterio Parece que un buen día Se aburrió de mí Y se acabó todo Y en realidad pensaste casarte de nuevo Idiota, ¿no? Parece que se me había olvidado que la rutina termina con todo Parece que se me había olvidado Esas noches en que tú quieres leer Y no puedes prender la luz porque tu señora duerme al lado O cuántas veces que tú quieres fumarte un cigarrillo Y no puedes hacerlo porque tu esposa no te deja porque a ella le molesta el humo ¿Qué? Me gustaría conocer a Milena Te lo prohíbo Pero si tú me has dicho que ella es una mujer totalmente distinta a todas las que has conocido Mira, parece que yo no aprendí mucho con Loreto ¿Por qué Milena iba a ser la excepción? Claro, es una mujer que trabaja, se levanta temprano Pero Matías, mira ¿Te imaginas tomar desayuno todos los días con la misma persona? Uy, yo no conozco ninguna pareja que tenga tema de conversación por tanto tiempo, ¿no? Qué idiota Yo que pensaba casarme de nuevo Así que ahora me digo, nada con el matrimonio, sé libre Imagínate, iba a perder mis fines de semana en la playa Las noches de discoteca Y las amiguitas de la agenda de telefónica Ah, yo creo que todo lo que pasó hoy fue una suerte ¿Una suerte? Mira, Matías Esta es una edad difícil Peligrosa Yo quisiera olvidarme de Milena Es como si estuviera amarrado ¿Así que no has vuelto a ver más a Kiki? De repente la veo La verdad es que ella se ha portado muy cariñosa conmigo Tienes que hablar con ella, Esteban En serio Ayúdame, para mí ese sería un gran reportaje Pero ella nada Como... Como si tuviera miedo a dar una entrevista Mmm, pero es que me parece fascinante que le hagan una entrevista, mamá Y más si quieren sacarle fotos en la casa No tengo nada que decir, Milena Eso no es cierto Si usted logra transmitir su juventud, su optimismo, su fe en la vida Bueno, vamos a mostrar un claro reflejo de lo que es realmente Kiki Blanche ¿Qué hay de mi lado oscuro? ¿De mis derrotas? Usted coloque los límites, no hable de su vida privada Lo primero que le preguntarían a una ex vedette es ¿Cuántos hombres han pasado por su vida? Eso es un lugar común, es casi una obligación Bueno, pero eso no es lo importante Y en eso se van a dar cuenta que usted es sorprendente ¿En qué? En que siempre he sido fiel a un solo amor Al hombre que me engañó cuando estaba así en casa Olvídese de eso ya Así como no hemos olvidado todos Usted tiene cinco hijos, mamá Cinco Y eso sí que es mucho más importante que los amoríos, los payaseos de una estrella Una ex vedette que ha criado cinco hijos No es ningún lugar común, le diré ¿Y Fernanda? Esa es su hija, mamá ¿Va a quedar impreso, Milena? Bueno Quizás sea mejor para todos Especialmente para ella que... No te entiendo ¿Qué me quieres decir? Que nunca sepa que yo soy su verdadera madre ¿Eso es todo? Hay algo más Pero no tiene nada que ver con el trabajo ¿De quién se trata? De Fernanda, estuvo ayer Bueno, Tina, vamos a tener que acostumbrarnos a que esa niñita viva molestándonos Estará bien que lo moleste a usted Pero yo no tengo por qué aguantarle impertinencias ¿Qué pasó? Dijo Dijo que yo le estaba echando el ojo a usted Y eso yo no lo voy a aceptar ¿Acaso eso no es cierto? Un periodista, Rafaela Que tú te mueres Regio, pero estupendo Lo hubieras visto Seguro que le van a hacer una entrevista a la señora Kiki ¿A la señora Kiki Vlach? Pero tú estás loca, Rafaela Por Dios, que eres anticuada ¿Cómo se te ocurre? Ese periodista hace otro tipo de entrevistas A la gente, el jet set Ese es el mundo que a mí me interesa El mundo de las princesas ¿Sabes que la Estefanía de Mónaco Es mi modelo favorita? Y una mujer independiente Joven, libre No pasa regio en la vida Eso serás tú, ¿ah? Pero yo he escuchado a las clientas Y a todas les intereses Sabes la vida de la señora Kiki Ay, la vida de la Kiki La vida de la Kiki Vlach Claro Ay, miren la cliente Yo voy a atenderla Buenas tardes, señora ¿Estás bien? Muy bien, mi quita La señora Kiki Vlach, por favor Ay, la señora Kiki Vlach Está ocupada en este momento No la puede atender ¿Por qué no estás en tu puesto de trabajo? Sí, sí, también le voy a ir a ti Lourdes Lourdes Yo sigo atendiendo a la señora ¿Cómo le va, señora Luceno? Muy bien Ella desea hablar con la señora Kiki Vlach Bien Yo sigo atendiendo Permiso ¿Cómo está usted? Muy bien ¿Sabes que ayer vi a tu mamá? ¿Y qué bienvenida a conversar con ella? Ah Ahora está ocupada Pero Voy a ver si puede atenderla Espera un segundo Muy bien ¿Qué pasa, René? Déjalo entrar Si llega el papá me avisas Pero es que está un poco violento ¡Te dije que te fueras! ¿Y a ti qué te pasa? ¿Sabes que yo debiera hacer un tremendo escándalo? ¿Ah, sí? ¿Se puede saber cuál es el motivo? Te fuiste muy tranquilo ayer de esta casa Pero después de tu llamada, francamente, Pablo Oye, no te hagas la decente conmigo, ¿quieres? Así que no ¡Fuera! Oye ¿Estás jugando conmigo y con Gonzalo? ¿Sabes que a la mamá le prohibió entrar a la casa? ¡Suéltame! Ya sé que estoy hiriendo a todo el mundo Pero yo no puedo estar en otra forma Siempre termino hiriendo a los demás Yo me equivoqué contigo Con Gonzalo Con Connie Nací con mala suerte Eres mala Y tienes a quién salir Bueno Las dejo solas, entonces Permiso Asiento Gracias ¿Usted irá? Para ser franca La verdad es que no sé a qué vine No entiendo La última vez que estuve aquí Bueno, la única vez que estuve aquí en esta oficina Tuve una sensación muy agradable La sensación de algo confortable De que usted Había conquistado este espacio Entonces pensé Que a mí también me hubiera gustado mucho Haber tenido un espacio propio Fuera del de mi casa con mi marido Y la casa de mi padre Eso se consigue con trabajo Yo creo que a usted Le ha costado todo mucho ¿No es cierto? ¿Verdad que no me equivoco? Gracias No No, no se equivoca Las mujeres como usted me parecen admirables Y la verdad es que No he tenido muchas oportunidades De conocer a mujeres como usted Perdóneme señora, pero Yo tengo mucho trabajo Por favor Me llamo Magdalena Perdóneme Magdalena Pero tengo mucho que hacer Yo comprendo que usted esté muy molesta Sergio, mi marido, se portó muy duro con su hijo Pablo Y la verdad es que Yo tampoco estoy muy segura Que Patricia le convenga a Pablo Yo tampoco estoy muy segura Por favor No me tome a mal Lo que pasa es que Es que Patricia No le conviene a su hijo Pablo Porque ella está pasando por un momento muy conflictivo A mí Pablo me parece un excelente muchacho Perdóneme Magdalena Pero realmente no la entiendo Pablo le dijo a Patricia Que Sergio, mi marido y usted Habían tenido negocios ¿Eso le dijo? Sí Pero por favor No se moleste Nosotros no podemos entender Somos mujeres Sucede que no todas las mujeres son iguales Pero después de lo que le voy a decir Tal vez sí Hace algún tiempo Estábamos en Bichuquén Y nos cruzamos Entonces Yo le dije a Sergio Que usted era la madre de Pablo Y lo miré Y me di cuenta que ustedes se conocían No sé cómo No me pregunte Porque no sé La mirada, algo Ustedes se conocen ¿No es cierto? No me pregunte 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 Oye, un día te van a atropellar a ti, ¿eh? ¿Serías capaz de pasarme por encima? Bueno, podría pasar sin pirar, ¿no? Un buen chofer jamás lo hace Oye, ¿tú qué estás haciendo aquí? Adivina Fernanda, ¿tú no te cansas nunca? ¿Y tú no te cansas de preguntarme siempre lo mismo? ¿Cómo están por tu casa? ¿Tú quieres saber cómo está Milena? Sí Ella está muy bien, feliz y contenta de la vida ¿Eso querías escuchar? O que está muy deprimida Oye, yo no saco nada preguntándote a ti Así que creo que voy a adoptar tu sistema Echar todo a la broma ¿Me puedo subir? No, tengo que hacer, así que puedes irte Vamos a tomarnos un café No ¿Sabes qué? Acabo de descubrir una cosa ¿Sí? Sí De día eres muy pesado En la noche se te puede aguantar En cambio tú eres insoportable tanto de día como de noche A propósito de noche, ¿qué vas a hacer hoy? Me voy a acostar temprano ¿Con quién? Con mis pensamientos Oye, ¿te acuerdas del mamá Sabina? Ah, sí, claro Ahí trabaja tu amorcito, ¿no? Sí, por eso quiero ir y no tengo con quién Queda tan lejos Y me muero de ganas de ver a mi nuevo amor ¿Eh? No, déjame pensarlo, ¿ah? Si me decido, te llamo No, yo te llamo a tu casa Está bien Oye, pero si me mandas a decir que no estás, voy a darme un escándalo Loreto se encargaría de echarte No, yo creo que estás equivocada Loreto me adora ¿Sí? Sí La equivocada eres tú Loreto siente celos de cualquier persona que se acerque a su padre Chao Gracias Hola, Lourdes ¿Cómo estás? Bien, muy bien, gracias Oye, oye, espera ¿Has oído de tus hermanas? Oye, me vine recién el lunes Bueno, pero ¿cuándo vas a ir a Lourdes a verlas? No sé, no lo he pensado todavía ¿Ponete, qué te importa? No, es que tu mamá era una persona muy agradable Y no me gustaría que les pasara nada malo en tu casa Mira, ese es asunto mío Tu mamá está arriba Oye, Pablo ¿Por qué insistes cada vez que vienes en cambiarme la música? La música que a ti te gusta a mí me molesta, me pone nerviosa Además la pones muy fuerte Así que canta No, mejor corta Oye, mamá Patricia es definitivamente malvada No existe la gente malvada Las personas en determinadas circunstancias se comportan de una manera Pero no empieces, mamá ¿Qué tiene de positivo Sergio Roseló, por ejemplo? Patricia es mala y punto Pablo Este golpe te va a doler mucho Por mucho tiempo Pero después se te va a pasar ¿Tú crees? Sí creo, estoy segura Mamá Patricia no quería a nadie Tampoco a Gonzalo ¿Sabes lo que pienso? Que ella se casaría conmigo o con cualquiera Solo para cambiar de vida No sé lo que me pasa No me puedo concentrar en nada Menos en lo de estudio Mamá, yo me tengo que poner a trabajar Mira, Pablo Una sola cosa Yo no quiero que tú abandones tus estudios ¿Me entiendes? Mira, mamá Habíamos pensado en poner un gimnasio Yo sé que es muy caro Pero quitar una agencia de modelos Podemos preparar los mejores modelos del país Para la publicidad, las revistas Para la televisión incluso Es que yo no quiero que tú hagas nada precipitadamente No quiero que hagas nada De lo que después te vayas a arrepentir Espera, mamá Lo que yo haga Será solo asunto mío, ¿entiendes? La señora Magdalena Recavarri Señor Besoel ¿Cómo está usted? Mucho gusto, adelante Pasa Me dijeron que usted estaba interesada En conocer alguna de las pinturas de mi hijo Diego Lamentablemente solo tengo este cuadro que ve usted ahí Y algunos bocetos y pinturas que tengo en la casa Me interesa mucho la pintura ingenua ¿Es atractivo este cuadro? Él es bastante conocido en Suiza y en Bélgica Ha hecho exposiciones allá Aquí en Chile no es conocido Me recuerda mucho la pintura naiva europea Conoce bastante de pintura, ¿eh? Algo Mi padre era un gran coleccionista Yo quiero seguir sus pasos Adelante Me gustaría que algún día Mi hijo Diego esté considerado Entre los grandes ingenuos de este país Como San Martín, Herrera Guevara, esa gente ¿Habría alguna posibilidad de adquirir un cuadro de su hijo? Por supuesto, habría que escribirle Ah, ya sé Algo mejor ¿Por qué no organizar una exposición aquí en Santiago? Sería estupendo Así lo obligaríamos a venir Yo conozco a varios galeristas Probemos Sí, pero tendría que conocer algunas otras pinturas de Diego, ¿no? Claro, empecemos por bocetos, dibujos En fin Cuando te quiera Muy bien Anote mi teléfono Bien ¿Por qué tengo la sensación de que yo lo conozco? En Pichuqueno Yo estaba con Kiki Blanche Ah, de veras ¿Usted es amigo de esa señora? Grandes Grandes amigos ¿Aló? ¿Allá viene acá? Eh, allá arriba Voy al centro a comprar unas cosas personales, ¿eh? Paso a buscar a Rafael en la peluquería Como en las ocho Y estén por acá, ¿ok? ¡Ey! Bueno, chao Mira Yo creo que nosotros ya no tenemos nada más que conversar ¿Por qué tienes tan poca paciencia conmigo? Mira, yo hasta dejé el trabajo botado para venir a hablar contigo Pero eso no sirve de nada Pero tú me has dicho hasta el cansancio que yo te gusto Sí, pero yo no soy un estropajo No soy de los que se queda tirado llorando No ¿Sabes? Yo creo que lo mejor Es que terminemos Está bien Terminemos No tengo nada más que decirte, Gregorio Contigo es imposible razonar Cada vez que me mira Siento que me desprecies Eso no lo puedo aceptar ¿Qué quiere que te finja? No No quiero nada ¿Pero por qué no podemos ser amigos? No, amigos no Bueno Tú sabrás Tengo que volver a la peluquería Lourdes Después no me andes buscando ¿Oíste? 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 ¿Estás esperando a Lourdes? ¿Estás esperando a Lourdes? Oye, pero pasa Ven, vámonos a la peluquería No, no, gracias Yo ya me iba Con Lourdes terminamos Eso quiere decir que estamos iguales ¿Todavía no te piden perdón? No Olvídate, si la mamá ni siquiera lo deja atrás de la casa Te juro que ya no sé qué hacer Bueno Tú sabes que yo soy el mejor amigo de Gonzalo Y si eso te sirve de algo Oye Tú no tienes un ratito ahora como para conversar, no sé Sí Pero aquí no Ah, no, por supuesto Aquí no Vámonos a mi casa ¿Vámonos a mi casa? Bueno Bueno ¿Podría hablar con Connie, por favor? ¿Salió? Por favor ¿Con quién estoy hablando? Ah, la señora Adelaida Por favor, dígame la verdad ¿Realmente Connie salió O es que no quiere hablar conmigo? Sí Gracias Sí Hasta luego Si este no es el momento más oportuno Para ti No para mí Estoy muy nervioso, Patricia Yo también Por tu culpa yo peleé con Connie Por mi culpa Por mi culpa Todo es por mi culpa Ya sé que soy mala Todo lo que toco lo destruyo Soy una neurótica No tengo ninguna capacidad de amar Por favor, Patricia, cálmate ¿Sabes lo que creo? Que tú me usas Tú mientes Tú le mientes a todo el mundo Y una relación así no puede, no puede funcionar Gonzalo Termine con Pablo Te lo juro Sí, con el otro Con Eric Ahí puedo eliminarlo de mi vida en cualquier momento Gonzalo Termina con Connie, con tu madre Vámonos Olvidemos todo esto Intentemos algo distinto No, Patricia, no, no resultaría Los dos somos muy diferentes Intentémoslo Si no resulta Yo seré la perdedora Los hombres nunca pierden Si no resulta Yo seré la gran culpable No Definitivamente no ¿Por qué me has hecho rogarte todo este tiempo? ¿Querés humillarte? ¡Te odio! ¡Te odio! ¡Te odio! ¡Te odio! ¡Cálmate! ¡Quiero que te quiera todo! ¡Cálmate! ¡Cálmate, Patricia! ¡Siéntate! ¡Cálmate! ¡Cállate! ¡No! Pensé que Margarita ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Quédese con él Se lo regalo ¿Qué está diciendo? Este pobre diablo Merece una mujercita como usted Quédese con él Perdona, Celeste Al menos No estaba Margarita No lo voy a volver a ver nunca más Hola ¿Qué tal, Lourdes? ¿Cómo andás? Bien ¿Raphaela se va a demorar todo el día? Sí Te voy a ir a esperar Entonces ¿Tú sabrás? ¿Cómo andás? Este, cuídame un segundito ¿Raphaela está por acá? Sí ¿Tiene la verdad? Hola Hola, ¿qué tal? ¿Lo estás esperando? No, no, no Mira, espero a Raphaela Te mando saludos mi tía Argentina ¿Ah, sí? Mirá que bien Correspondele mis saludos Oye, ¿cómo va toda mamá Sabina? Bárbaro, bárbaro Che, tenemos piano ahora, ¿sabías? Ay, qué bien Este, escuchá una cosa, Fernanda ¿Te puedo hacer una pregunta? Claro Este, por casualidad ¿Estuviste conversando con Rafaela de Lota? Bueno, yo siempre converse con ella, ¿por qué? Sí, pero le hablaste algo de mí No, nada ¿Cómo iba a pasar? Inventaste algo vos, ¿no? ¿Algo como qué? Imaginátelo ¿Me vas a decir que peleaste con ella por mi culpa? No, mira Hoy día voy a ir ¿A dónde, si se puede saber? A mamá Sabina, pues Este, ¿en serio? Sí, porque pones esa cara ¿No te parecería? Sí, 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 este ¿Vas a llevar a tu tía a Argentina, eh? No No Voy a llevar al hombre que amo Yo encuentro aquí, Gonzalo Es una cosa... Es un fresco ¿Me iba a decir eso? Bueno, tú sabes lo que pasó, ¿no? Sí, me lo contó todo Permiso Gracias De nada Gracias ¿Querés? Bueno, y... Me imagino como tú te sientes Pero tú sabes que yo conozco muy bien a Gonzalo Y él está lleno de remordimientos El insistido para que hable contigo ¿Para qué? No serviría de nada Yo no quiero verlo Pero, Connie, ¿no te has fijado que... Que a Gonzalo lo han estado manejando todo este tiempo? Ay, Goyo, por favor Si no estamos hablando de un niñito chico, ¿ya? No, pero... Gonzalo es un tipo muy indeciso Él depende mucho de las opiniones de los demás ¿No te has dado cuenta? Oye, además esa muchacha Patricia tiene una personalidad muy fuerte Y Gonzalo está muy preocupado por ti Claro Ahora estará preocupado en mí Bueno, otro en su lugar Qué sé yo Le haría lo mismo y seguiría adelante Está muy preocupado por mí En este momento, por ejemplo Debe estarlo discutiendo con Patricia Hola, Adelaida ¿Coni está? Sí, sí, está hasta en el living Pero no está sola ¿Y con quién está? Con un muchacho Hola, linda ¿Sabes? Hoy día estuve donde Kiki Blanche Y todo lo que Pablo te dijo Acerca de Sergio y de su madre Es mentira Ella dice que... Que nunca lo ha conocido Me da lo mismo ¿Qué te pasa, linda? Terminé con Pablo Terminé con todo el mundo No quiero saber nada de nadie Pero Patricia, linda No me gusta verte así Mamá, por favor Sácame de aquí Sácame de Santiago Quiero que viajemos Antes de que me vuelvas loca Pensé que estabas con otro Mira, hoy es muy buen amigo Pero en realidad no saca nada Con hablar bien de ti Mira, Connie, yo... Yo te vengo a decir dos palabras Sí, Diana Tienes todo el derecho A estar enojada conmigo Todo el mundo Tiene el derecho A estar furioso conmigo Mira, y aunque no lo parezca Yo... Yo te tengo mucha consideración ¿Ah, sí? Sí, sí, ya me di cuenta Tú eres la persona a la cual yo... Yo menos quiero herir en el mundo Connie, te juro que sí Te juro que si yo pudiera volver atrás Todo sería muy distinto Sí, 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 te creo Yo siempre estoy armentiéndome de todo lo que hago Aunque no siempre tenga la culpa Creo que tienes razón, Connie No te voy a buscar más Adiós Espérate un poco, ¿ya? Espérate Listo Bueno, Gonzalo Adiós Adiós Adiós, Connie Adiós Yo no quiero No quiero hablar Pero... Bueno, dime, ¿para qué luchaste entonces? Mira, mamá, no quiere que yo siga hablando con él No quiere Yo necesito ver Necesito saber si es verdad Necesito saber si está arrepentido en realidad ¿Qué pasa si él se decía por Patrice? ¿Qué pasa? Bueno, ese es tu riesgo, pues No, es que yo no quiero eso Ya no me quiero ¿Con qué le pasa a la Connie? No sé, ¿a qué pregunto? Típico Gonzalo, ¿cierto? ¿Me llamó Esteban por teléfono? ¿No te pones a llorar si te digo que no? ¿Me llamó o no me llamó? No Ah, no Ese tipo no va a hacer eso conmigo Yo no soy la pobrecita Connie ¿Qué hay, Carlitos? ¿Cómo andás? Bien, don Marcello, bien Qué bueno No te voy a hacer una cena a Marcello porque sería ridículo Pero... Preferiría que no me fuera a buscar más a la pluquería Claro, por Fernanda, ¿no? Exacto Y bueno, igual dijo que vendría para acá hoy Fernanda va a conseguir lo que quiere Tontita Dijo que vendría para acá, pero... Pero con su amor, ¿entendés? ¿Sabes, Matías? Hoy no pude ir a la peluquería de Kiki ¿No? Ajá Si no tengo una respuesta rápida, tendré que olvidarme de Kiki Blanche ¿Sabes qué? Se me ocurre algo, ¿ah? Después de comida, podríamos ir un momento a la casa de Kiki, ¿te parece? Me parece fantástico Así conoceremos a Milena Te aseguro que en cuanto yo aparezca, Milena va a desaparecer de ahí Ahí está Buenas noches ¿No habías quedado a llamarme? ¿Hasta qué hora crees que te voy a estar esperando? Matías Te presento al punto negro de la familia Cabral Fernanda Hola Hola, Fernanda ¿Hermana de Milena? Prácticamente Veo que no has roto relaciones con la familia Cabral Bueno, salvo con Milena Matías quiere entrevistar a tu mamá ¿Ah, sí? Ay, perdés tu tiempo Mira, yo no sé para qué quieres entrevistarla a ella Yo te lo puedo contar todo Oye, Esteban ¿Vamos a salir a comer los tres? No, hay cambio de planes Vamos a tu casa ¿Hablaste con tu abogado? No No tuve tiempo Además que hice otras cosas ¿Qué cosas? Bueno Fui a ver la pintura de un joven valor chileno que vive fuera Y estuve con Kiki Blanche ¿Kiki Blanche? Ah, la madre del sujeto ese Supongo que le habrás advertido que tomaremos medidas contra ese delincuente Si vuelve a telefonear como lo hizo anoche Pero yo no sabía que hubiera telefoneado ¿No te lo dijo tu hija que todo lo sabe? Mi hija me tiene muy preocupada, Sergio ¿Qué pasa con Patricia? Está con una fuerte crisis Ah ¿Otra crisis existencial? Patricia es demasiado joven para empezar con esa lecera Yo no quiero que le pase lo mismo que le pasó a mi madre Que desde los 25 años fue de psiquiatra en psiquiatra Con curas de sueño, con electroshock Hacían barbaridades en esa época Nunca podré olvidarme Una vez que le hicieron un electroshock Volvió a la casa Y no me reconoció Tengo entendido que tu madre era una neurótica Que no se aguantaba ni ella misma Yo no quiero que le pase eso a Patricia Patricia tiene que casarse Pero para casarse Tiene que estar enamorada Y para enamorarse Tiene que descubrirse a sí misma ¿Y qué sugieres tú para que se descubra a sí misma? Ya lo he decidido Vamos a viajar Como ves, Alfonso Los problemas amorosos le quitan el apetito a mis hijos No Fernanda salió hoy por eso Y no sabemos dónde fue tampoco Ves de lo que me libro por tener a Diego en Europa Gracias, Yoli No sabes las ganas que tengo de volver a verlo Gracias, Paz Y me gustaría ver su pintura Ah, justamente estamos pensando en la posibilidad de organizarle una exposición aquí en Santiago ¿Ah, sí? Sí ¡Qué bien! ¿Y dónde? ¿Con quién? Con Magdalena Recavarren de Roseló No sabía que la conocía Hoy día justamente fue a la peluquería Sí, fue a verme Porque supo que yo era el padre de Diego Besó a In Y ella quiere seguir las huellas de su padre Y dedicarse a coleccionista de pinturas Parece que a mamá no le cae muy bien esa señora No, sí Es muy agradable Bueno, yo supongo que usted está molesta por lo de Pablo Pero yo creo que usted tiene razón, sí ¿Te fue a ver Zona? Ah, tú quieres saber si la acompañó Sergio Roseló Ay, él parece que es un plomo Fue Zona ¿Tú también la encuentras tan agradable? Pasa ¿Por qué no ves si tu mamá está ocupada? Hola Gracias Sí, salió bien ¿Apareciste? Hola, tío Hola, mi hijita Perdona que no me levante Hola Tengo visitas Ah, no, Fernanda Los recibirás en la salita Porque nosotros estamos aquí Pero mamá ¿Cómo los voy a recibir en la salita? Pasa Me encanta Sí, bueno ¿Verdad, mamá? Qué bueno café Comimos juntos y decidimos venir a tomar el café acá ¿Cómo está, Kiki? ¿Cómo está, Kiki? Pídeme para hoy todo lo que tú quieras Si me lo pides tú de aquí a las estrellas Ya vienen las noticias Y enseguida, escenas del próximo capítulo Es solo para hoy Porque yo solo soy alma viajera Y qué sé yo que sé Qué voy a hacer mañana Y qué sé yo que haré Si el corazón me engaña Un protamundo soy Como cualquier canción Que por el aire va Y qué sé yo que sé Qué voy a hacer mañana Y qué sé yo que haré Si el corazón me engaña Y qué sé yo que sé Qué voy a hacer mañana Y qué sé yo que sé Si el corazón me engaña Y qué sé yo que sé Qué sé yo que sé Gracias.